Zelda Tears of the Kingdom está dando muchísimo que hablar y obviamente yo creo que con el gran mérito que está teniendo el juego, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha conseguido, con la pedazo de obra maestra que es, creo que lo mínimo es interesarnos por cómo surgieron muchas de las ideas que han acabado formando parte de un título que lo está petando, que han pasado dos semanas y las redes sociales siguen inundadas de él, algo que como bien sabéis no es habitual a día de hoy. Y creo que el mérito de Zelda Tears of the Kingdom, entre otros, es precisamente el de aguantar el paso de las semanas en un momento en el que la industria parece cosa del día de salida, del momento y poco más se habla de los juegos. Lo de Zelda Tears of the Kingdom ya es trascender el medio y eso me parece brutal y como digo creo que hay que entender por qué, qué se le pasó sobre todo por la cabeza a los desarrolladores, al equipo de desarrollo de Zelda Tears of the Kingdom en muchos aspectos y qué es lo que lo ha convertido, qué es lo que lo llevó básicamente a convertirse en la puta obra maestra que es. Así que sin más, vamos al lío. ¿Cómo fue el desarrollo de Zelda Tears of the Kingdom? Os lo cuento en este vídeo. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y telita con lo que os traigo hoy aquí. Hoy hay mucha información de la que a mí me gusta contar. Sabéis que cuando hago un retroanálisis y demás me gusta mucho hacer hincapié en cómo es el desarrollo de Zelda Tears of the Kingdom. En las fases de desarrollo, las ideas que surgieron, ideas descartadas o cómo se implementan ciertas mecánicas en un juego o ciertas cositas. Me gusta mucho hablar de eso, de hecho, bueno, pues sabéis que hay muchos documentales aquí en el canal del primer Zelda, por ejemplo, o tenemos documentales de Metroid a Man Salva o de Rare, ¿no? Entonces me gusta mucho hablar de todo esto porque al final esos entresijos del desarrollo de los videojuegos, joder, son puta historia directamente, ¿no? Y el cómo surgen ciertas ideas. Y en el caso de Zelda Tears of the Kingdom, joder, es que hay muchísimas curiosidades que se nos han desvelado a través de diferentes entrevistas, ¿vale? En la sección que tiene Nintendo, en la página de Nintendo de Preguntando a Desarrolladores, que es un poco el legado, ¿no? De ese Iwata Ask, que siempre se echará de menos, y en el que al equipo de desarrollo, a varios miembros del mismo, como a Onuma o Fujibayashi o Hajime Wakai como compositor y, en este caso, director de sonido del juego, pues han ido desvelando un montón de datos durante estas semanas en cada una de las entregas de estas entrevistas. Y yo he querido traeros aquí, pues, un breve resumen de lo que es el desarrollo como tal, ¿vale? De ideas que surgieron o de cómo se han implementado en el juego. Y es que, como digo, es muy curioso cómo Zelda Tears of the Kingdom acaba siendo una realidad desde Breath of the Wild, porque tened en cuenta que todo se toma desde Breath of the Wild, y cómo hay tanto cambio, y cómo todo ha cambiado tanto, y cómo se implementan mecánicas tan dispares y locas que no tienen nada que ver con Breath of the Wild, ¿no? Cómo surge todo esto. Bueno, lo primero de todo, yo creo que para empezar tenemos que hablar de la decisión de reutilizar Hyrule, la decisión de volver a utilizar la misma geografía. Me gusta hacer este matiz siempre que hablo de esto, bien lo sabéis. Y le preguntaron a Onuma si en algún momento se plantearon hacer un juego desde cero completamente nuevo, un Zelda que no tuviese nada que ver con Breath of the Wild, no una secuela, ni reutilizar el mismo mapa. Y la respuesta de Onuma es graciosa, es ¡no! Directamente, ni borde ni hostias, ¿vale? Simplemente, rotundo o no, siempre, desde el primer momento, sabían que el próximo Zelda después de Breath of the Wild iba a ser una secuela, y que iba a reutilizar el mismo mapa. Esto es algo que Onuma ya dijo en su momento, quiero decir, no lo sabemos de ahora, sino que desde hace ya años, sabemos que Onuma, cuando habló de Zelda, bueno, cuando se presentó Breath of the Wild 2, ¿no? La secuela de Breath of the Wild, él ya dejó bastante claro que eran conscientes de que ese Hyrule, ese mundo, todavía tenía muchísimo provecho. O sea, que todavía se podía aprovechar mucho más, se podía hacer mucho más con ese mundo, y que querían volver a utilizar ese mundo. Porque es que, tened en cuenta la inmensidad que tiene Hyrule en Zelda Breath of the Wild, y cómo ha sabido reutilizarlo de una manera tan sabia, Zelda Tears of the Kingdom. Entonces, una vez juegas a Zelda Tears of the Kingdom, dices, joder, es que el hijo de puta tenía razón. El puta Onuma tenía una razón que te cagas. Cómo se ha reutilizado, cómo se ha reinventado ese mapa, cómo se ha rediseñado en muchos aspectos, cómo se ha expandido, es algo que deja claro que ha sido, y para mí, uno de los mayores aciertos. El revisitar un mundo que es tan inmenso, y aprovechar zonas que antes no estaban aprovechadas, o cambiar ciertos aspectos, o, como digo, volver a visitar, en este caso, zonas que ya conocíamos, es que es una sensación increíble. Y a mí esto me parece un acierto inmenso, algo que, como ya dije en otro vídeo, a la gente le parecía como algo que podría chirrear o criticar, y bajo mi punto de vista es tremendo. Entonces, desde el primer momento tenían claro que, obviamente, querían reutilizar este Hyrule, porque sabían que podían sacarle mucho provecho a un mundo tan amplio, y sentían que era un desperdicio no aprovecharlo más, con lo inmenso que era, y todas las posibilidades que podía dar al jugador, y bueno, a la propia historia, a Hyrule y demás. Y claro, pues esto es un punto de partida que me parece formidable, ¿vale? Bien sabéis que el desarrollo de Zelda Tears of the Kingdom empieza siendo un DLC para Breath of the Wild, del cual empiezan a escribir historia, empiezan a aumentar, a implementar mecánicas, a tener ideas, y dicen, oye, esto se nos está yendo de las manos, esto no puede ser un DLC, esto es un juego nuevo, lo que estamos haciendo. Y ahí tomaron la decisión, como digo, de bautizarlo como la secuela de Breath of the Wild, bueno, como Zelda Tears of the Kingdom, ¿no? Y esto no es todo, porque claro, os estaréis preguntando cómo surgen estas ideas a nivel de mecánicas, como por ejemplo la ultramano, el poder combinar ciertos objetos, o cómo surgen ideas como la infiltración, ¿no? Y esto me parece muy curioso, ¿vale? Porque siempre os hablo del ciclo Zelda y del feedback que existe entre el equipo de desarrollo y, por supuesto, pues la comunidad de videojuegos, aquellos que juegan a Zelda. Precisamente toda la idea de la ultramano y la posibilidad de construir diferentes vehículos viene dada de la mano de que precisamente las físicas del juego permitían que los jugadores probasen y experimentasen en Breath of the Wild con diferentes creaciones, sin poder crear, utilizaban, pues juntaban ciertas cosas o ciertos elementos y hacían cosas que incluso al equipo de desarrollo nunca se le había ocurrido. Y viendo cómo la comunidad estaba haciendo todo esto y que ellos mismos tenían herramientas internas para probar ciertos mecanismos de físicas y demás, decidieron dar una mecánica al jugador, como es el tema de la ultramano, para que ellos mismos utilizasen algo que ellos utilizaban durante el desarrollo para probar físicas, como por ejemplo añadir, y de hecho hay imágenes de estos prototipos de Breath of the Wild, ¿vale? Con Breath of the Wild, en los que añaden, pues, unas palas a unas ruedas en una balsa para que hagan de, pues eso, de palas, que hagan de remos y demás. Y cómo funciona, cómo responden las físicas y todo esto. Y dijeron, oye, y si creamos una herramienta que efectivamente le dé a los jugadores la oportunidad de crear realmente lo que han estado intentando replicar en Breath of the Wild y que nosotros hemos estado utilizando como una herramienta de desarrollo para poder probar diferentes cosas. Y claro, todo esto, imaginaos, una vez surge esta idea y empiezan a implementar todo esto dentro del juego, el sistema, lo que viene siendo el diseño, el sistema jugable, ¿no? Todo el diseño de niveles se tiene que readaptar a las posibilidades que te están dando a partir de esto y empiezan a surgir, pues, ideas para Artilugios Zonan y demás, algunas de ellas completamente nuevas y otras muchas, pues, escuchando peticiones de jugadores, viendo qué es lo que ha hecho la comunidad y demás. Y esto me parece formidable, porque es que encima han construido algo tan inmenso y con tantas posibilidades que me parece muy loco que haya sido una posibilidad. También tenemos, por ejemplo, el tema de la infiltración. La habilidad de la infiltración, ¿cómo surge? Bueno, surge por diversos motivos. Lo primero, porque una vez probando y testeando el juego según lo estaban desarrollando, Aonuma consideraba que a veces, una vez explorabas una cueva, hay cuevas que no, porque hay cuevas que tienen una, dos, tres, cuatro entradas y salidas diferentes, pero hay cuevas que solo tienen una, ¿no? Y entonces, Aonuma se ha dado cuenta muchas veces de cómo explorar una cueva y luego tener que salir se volvía en algo tedioso, ¿no? Es decir, retroceder en la cueva para volver a salir podía ser algo tedioso y se les había ocurrido, pues, que podría haber una herramienta que permitiese una salida automática de cualquier lugar. Entonces, se acordaron de que ellos tenían una herramienta de desarrollo que utilizaban precisamente, pues, para moverse, para mapear un poquito todo el juego. Esa herramienta de desarrollo es la infiltración, que no es exactamente como la herramienta de desarrollo, pero es en lo que se basa. Una herramienta que en todo momento te permite acceder a ciertas zonas superiores atravesando el techo, atravesando diferentes elementos físicos para directamente hacer, pues, digamos, un desplazamiento mucho más ágil, rápido, dinámico, que no te haga retroceder sobre tus pasos y que te dé, además, otras posibilidades de exploración. Y esto, ya sabéis, que ha llevado al juego a tener unas posibilidades en su diseño que no hubiesen sido posibles sin esta mecánica. Entonces, de ahí surge la infiltración, básicamente porque consideraba que era... podía ser tedioso para el jugador ciertas cosas y porque es una herramienta de desarrollo que ellos tenían para ser más ágiles a la hora de explorar y testear ciertas zonas, y lo implementaron en el juego, tío. Y así un poquito con todas estas mecánicas, ¿no? Al final, bueno, pues tenemos evolución, tenemos escuchar a los fans y tenemos también un poquito de, por supuesto, creatividad, un poquito, ¿no? Y esto no es todo. Hay muchísimas más cositas a tener en cuenta durante el desarrollo, también con el tema de la banda sonora, de la música y del sonido en general. También nos habla Hajime Wakai, que esto os lo conté en otro vídeo, cómo quiso implementar, pues, diferentes elementos, ¿no? Diferentes elementos y, sobre todo, utilizar una nueva tecnología. Yo no sé si os habréis dado cuenta, os habéis parado a contemplar todo esto o no, pero el sonido en Zelda Tears of the Kingdom es muy superior a Breath of the Wild. Han utilizado una nueva tecnología de sonido, ¿vale? Que permite una localización espacial de la procedencia de cada sonido con absoluta precisión. Yo no sé, por ejemplo, os pongo un ejemplo que yo he probado y me parece una locura, ¿no? Estar lloviendo, como ahora mismo que aquí está cayendo una que flipas y una tronada alucinante, que esté lloviendo y tú estar con la parabela en el aire. ¿Habéis probado a rotar la cámara? A ponerla encima, o sea, con una vista en picado cenital, en picado hacia abajo, es decir, encima de la parabela, o luego pasar la cámara hacia abajo para ver lo que sería la parte superior de la parabela, o sea, la parte inferior de la parabela. Es decir, posicionar la cámara encima y debajo de la parabela. La diferencia del sonido que hay aquí entre cómo se escucha la lluvia repicteando en la parabela desde encima y desde debajo no tiene nada que ver. Desde debajo sientes que estás en los oídos de Link como cae la lluvia sobre una parabela que tienes encima. O, por ejemplo, como digo, pues los elementos naturales a nivel sonoro que hay en el juego, pájaros y otro tipo de criaturas, el sonido del viento y demás, ahora todo es mucho más envolvente e inmersivo gracias a esta nueva tecnología de sonido, ¿no? Y aparte de eso, también habla de lo que ha supuesto el reto de crear la banda sonora de este juego. Porque es que es la banda sonora de este juego, yo no sé si la habéis... Estáis parando a escucharla, es ir un pasito más allá de lo que ya hizo Breath of the Wild, que no tiene banda sonora, bien lo sabéis. Os recomiendo mucho que veáis el vídeo de la banda sonora de Breath of the Wild, que lo tenéis fijado en el canal. Y claro, como quiso implementar ciertas instrumentaciones, ¿no? Para ejemplificar. Una vez ya teníamos Hyrule definido en Zelda Breath of the Wild, el reto de Hajime Wakai era definir a nivel instrumental y sonoro zonas de las cuales no tenía un referente como tal, ¿vale? Por ejemplo, las Islas Celestes, ¿a qué suenan las Islas Celestes? ¿Cómo suenan y demás? Bueno, pues ese es el reto que tenía Hajime Wakai, ¿no? Aquí, el implementar una instrumentación acorde con estas zonas. Lo ha conseguido con Creces, ¿no? Lo mismo con otras zonas del juego, de las que no quiero hablar, por lo que sea, pero ya me entendéis, cada una tiene una instrumentación distinta, una armonización distinta y al final, pues lo que nos da es una tonalidad y una ambientación completamente distinta. Eso también supone un reto y además teniendo que ser coherente con el resto de zonas. A mí hay una cosa que me flipa y es como Zelda Tears of the Kingdom utiliza variaciones de mismos temas para diferentes lugares y prácticamente es imperceptible darte cuenta de que son variaciones de un solo tema o de una sola composición, realmente. Eso me parece muy jodidamente pro y muy jodidamente loco porque no se parecen en nada, pero ahí está, ¿no? Un trabajo que yo creo que es formidable. También habla de cómo, pues ha querido, entre todo el equipo de desarrollo han tenido muy en cuenta que la temática de las manos, ¿vale? La ultramano de Link, el símbolo de las manos, Link intentando agarrar la mano de Zelda en su caída al principio del juego, la mano, ¿vale? Es como una temática central, ¿vale? En Zelda Tears of the Kingdom. Pues esto a nivel sonoro también nos habla de cómo han querido implementar sonidos de manos, de palmas y otro tipo. Pues esto es una instrumentación también, ¿vale? Esto es percusión. Pues cómo lo han querido implementar dentro de la banda sonora. Yo de momento no he escuchado nada al respecto. Ya sabes que no ha avanzado mucho en la historia. Pero también lo comenta y la dificultad de implementar estos sonidos, ¿vale? Pues acorde a toda esta temática que ligue todo el juego, ¿vale? Y eso me parece también muy brutal. Me parece muy brutal. Sí que me he percatado, por ejemplo, pues con ciertos personajes como Terry. Yo creo que me parece un buen ejemplo que no espoilear a nadie. Hay otro personaje, pero no quiero decirlo, que pega muchas hostias sobre un tablón, ¿vale? Pero, por ejemplo, Terry. ¿Cómo llama la atención y cómo se escuchan? Pues cuando pegan la tabla que tiene de su tienda o cómo da palmas para llamar a los clientes y demás. Pues bueno, es algo que parece que no, pero que está presente por todas partes. A lo tonto, está presente por todas partes. Y esto también implementado pues en la banda sonora y demás, ¿no? Así que, joder, fíjate tú. Y bueno, pues también se sabe, ¿no? A estas alturas por otras entrevistas que ya lo comentamos. Que el juego lleva prácticamente un año terminado y que al final, bueno, terminado. Que lleva un año puliéndose, ¿vale? No es que el juego esté terminado, pero que lleva el último año ha sido para pulir las físicas del juego. Y bueno, pues el reto que ha supuesto para ellos el implementar unas mecánicas que permitan al jugador tantas posibilidades y tanta libertad, pero sin que el juego se pueda romper. Y eso es muy complicado. Tú imagínate que a un jugador le das infinitas posibilidades, pero no quieres que haga ciertas cosas. Tiene que haber unos límites que son prácticamente invisibles para que el jugador no pueda romper el juego y las mecánicas del juego. Y que las físicas y todo responda como tiene que responder. Entonces han tenido un reto que te cagas, ¿vale? Para conseguir esto. Yo me quiero imaginar a los programadores que tenían que trabajar en todo esto y no me puedo hacer a la idea del dolor de cabeza que ha tenido que ser trabajar en Zelda Tears of the Kingdom. Y bueno, pues también se nos habla un poquito de cómo han querido volver a los templos, que yo todavía no los he probado, no puedo hablar mucho. De cómo han querido repetir el tema de los santuarios y efectivamente ir un paso más allá con las posibilidades para resolver los mismos. En definitiva, ¿qué es lo que ha pasado con Zelda Tears of the Kingdom y su desarrollo? Pues que es el fruto de ese feedback entre, bueno, por supuesto el seguir evolucionando como equipo, pero ese feedback entre la gente, la comunidad, los jugadores y el equipo de desarrollo. Me parece súper importante que un equipo sepa ya no sólo escuchar a los fans, sino qué tiene que escuchar y qué no tiene que escuchar. A qué tiene que hacerle caso y a qué no tiene que hacerle caso. Tener esa jurisdicción como desarrollador o como, en este caso, supongo que la responsabilidad de elegir qué implementar, qué no implementar, qué críticas escuchar, cuáles omitir y demás, eso corresponderá tanto a Fuyo Bayashi como a Onuma en su cargo de productor. Pero me parece, de verdad, de una dificultad extrema el discernir qué tienes que escuchar y qué no tienes que escuchar. Porque al final yo soy de esa opinión que nosotros podemos opinar mucho, pero el que está detrás y la mente creativa y aquel que lo crea es quien tiene que decirnos cómo tiene que ser el videojuego y no nosotros a ellos muchas veces. Pero el saber cómo elegir y en qué medida elegir lo que dice la comunidad me parece, pero dificilísimo, tiene que ser imposible. Y en este caso creo que han tenido un juicio para discernir todo eso que ha sido, bueno, excelso, brillante, perfecto, ¿no? No hay mucho más que decir al respecto. Así que, bueno, maravilla con el tema del desarrollo de Zelda Tears of the Kingdom. Espero que a futuro conozcamos muchos más detalles. También sabemos que a nivel narrativo, pues también han querido meter cierta carga de ciertos elementos más inmersos en el mundo y más integrados de otra manera, precisamente pues también por cosas que la gente decía, ¿no? Sea como sea, creo que al final lo que han conseguido hacer es un juego redondo, perfecto y probablemente el mejor juego de la historia, ¿no? Entonces, qué mínimo que pararnos a entender por qué Zelda Tears of the Kingdom es un salto tan grande respecto a Breath of the Wild y para eso hay que escuchar a la gente que está detrás de su desarrollo, ni más ni menos. Gente, espero que os haya gustado este vídeo y nada, seguir disfrutando de Zelda, que nos vemos en el próximo. Por cierto, si os preguntáis por cuándo va a estar el próximo diario, me da la sensación de que hasta el miércoles mínimo no voy a poder. Mañana entenderéis por qué y pasado también, ¿vale? Pero creo que hasta el miércoles no voy a poder. Vamos a dejarlo en que estoy con dos vídeos tochos y sabéis el curro que llevan estos vídeos y se me han juntado dos, por lo que no puedo dedicarle las horas que me lleva un episodio de... Tengo que aplazarlo, ¿vale? No me queda otra. Gente, que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.